El Nac Están mirando para este lado, eh. Este lado de aquí, ahora. Un mini, un mini, ahora. Ahora, 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 ahora. ¡Túra el agua! Ahí hay alguien apuntando con... No con nada. ¿Eh? No lo de pepus, no lo de pepus. Voy, 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 voy. Hola. Hola, hola, con mi puerta y todo. Tore 1005, duro, duro. Primico, ¿estáis preparados para vacilar de skin en vuestro wipe? Porque ha llegado Rusty Loot. Una página de apertura de cajas de Rust. En la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos. Como las minas, coin flip, upgrade y mucho más. Como sé que os gusta el pvp, os recomiendo las batallas de caja. Un juego en el que disputaréis una batalla épica para ganar las mejores skins. Y esto no es todo. Rusty Loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios. Tanto como para los más tiesos como yo, como para los que vais sobrados de billete. También cuenta con un sistema rateback, es decir, un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango. Y por si fuera poco, tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas, la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango. Utiliza el código TORE para ganar 2$ de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido. Gracias Rusty Loot por patrocinar este vídeo. Recuerda, juega con responsabilidad solo para mayores de 18. Y no olvidéis, disfrutad del vídeo. ¿Qué me llevo, Jaime? ¿Nada, no? No tenemos barca, ¿no? Pues la buscamos en dirección para allá, tí. Venga. Venga, vámonos. Venga. Mira la barca, está la barca aquí. Vámonos. Dale. ¿Escalera o embarcadero, Jaime? Lo que tú veas. No veo a nadie ahora mismo. ¿Ha subido? Yo sí. Pues cúbreme la subida, bro. Creo que he visto que tirarse uno al agua, eh. Unos guantes, unos guantes, bro. Hay que rematarlo. Está la barca aquí. He matado. Buena. Me curo, me curo. Voy muy tocado. Vale, brote. Tenemos uno abajo, tenemos casi abajo, tenemos casi abajo. Vale, vale, vale. En escalera. Muerto. Vale, grande. Tiene que quedar otro más la Petro, eh. ¿O era ese que se tiró al agua? ¿O era ese que se tiró al agua? Tiene que ir arriba del todo, ¿vale? Este lleva roja y todo, eh. Yo creo que eran ellos dos, bro. Es que yo vi uno tirarse al agua, Jaime. Mira su semi. Mira su semi, jajaja. Mira el semi, bro. ¿Se ha quedado el semi ahí? En la barandilla. Ah, hace cuatrillo. Buena Petro, loco. Buena Petro. ¿Pero dónde vais? A la base. ¿Que tú vienes para acá para la Petro o qué? Vienes para la Petro con el mini, tú. Que nos lo traes, tú. Sube, sube, Tony. Despacio, eh, gorrino. Despacito. Despacito. Bueno, eso es espérate en el embarcadero, Torre. Lo espero del mini abajo con el buzo. Ibi, ahora tranquilo, Ibi. Respira y ahí. Estás bajando demasiado pronto. Sigue volando alto. Y espérate, que irá con cien de lobos. Llevas más low. Vas muy rápido, vas muy rápido, Ibi. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Madre mía, madre mía, la sorpresa. Bueno, ¿nos vamos? No te arduas, Ibi. Te he ido para la oscura más que nada, chaval, Ibi. Bueno, que Garrido, ¿qué tal el viaje que te has pegado? Tío, que... 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 Que máquina, tío. Yo no sabía que iba muy rápido. No. Si encima 500 de lobos que tenía, tío. Buenas, Petro. GG. Me voy a... Me voy al silo. Mira, la Petro pequeña está lista. ¿Queréis? Sí. Vamos, si quieres. Me está bueno aquí quemar los hornos. Llevo tarjeta. Hay uno mirando para este lado, eh. En este lado de aquí, bro. ¿Pero no ha visto? Yo creo que no. Creo que no. Vení, vení, bro. Sube de ahí. Está aquí uno. Tenemos uno aquí ya, eh. O son... Sí, los tenemos ahí, bro. ¿Dónde? Aquí, aquí arriba, a la izquierda. Sí, sí, sí. ¿Y el otro? También van con acá. Sí, uno sí. Vale, se va a subir uno a la pasarela para darnos desde allí. Yo subí ahora, eh. Ahora, 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 ahora. No, no, no. ¿Muerto uno? Pues te quedan los otros de acá. Te vas por atrás, creo, eh. Está arriba del todo. En la antorcha, en la antorcha. Subiendo para arriba. ¿Vale? Lo va subiéndose. Muerto. Buenísimo. Buenísimo, bro. El agua acá, el agua, bro. He aparecido aquí en la costa, bro. Voy. Voy a partir. Lo está tirando uno desde el faro, chacho. El heli. Ten cuidado. No. Hola. Vaya rebote a pega más tonto. Voy a mirarlo contigo, ¿vale? Hola, chico, hermano. Dios. Dios. Pues acá, habría que pillarla, ¿no? Yo tengo 13 de scrap, eh. Da, para comprar eso. ¿Qué te deja scrap? Por dos. Va a faltar las gafas, chico. Las gafas ahora son... Ya ves. Dos counter petro. Dos counter petro, ¿no? Dos de dos. Antes tú matas... Mato yo a los dos y tú ahora a los dos. Bueno. Rajo en equipo, amigo mío. La próxima, tú matas dos y yo a los dos. Son cuatro, ¿vale? ¿No la he encontrado? Se ha abierto la caja, eh. Cascos HQ y casera. Y doble de armores. Vale, aquí veo la tela. Pues por ahí, más o menos, que como no está la mochila, no sé exactamente. ¡La tengo! ¡Vamos! Buque, 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 buque. Nos vamos a aparcar, Otore. ¿De una? Venga. Sí que... Ah, no. Está bien. Sí que he puesto un solo mal. Toma. Ahora vamos al cargo, Willy Boom. Tore. Hay que darle a la techo. Mira el Scrapi, mira el Scrapi. Es que Tore pararía por aquí para hacer tiempo, ¿sabas? Párate, párate aquí en la orilla. ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! Uy, 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 uy. ¡Puro el agua! Me han natalizado, eh. ¿Vamos por el del agua? ¿Tu lo vas? No. Yo lo veo, míralo ahí adelante. Yo también, yo también. Se viene, se viene, el tiburón. Hay alguien apuntando con... Está con láser. Eh. El tiburón, soy el tiburón, el tiburón. Escopeta y se le ha caído el buzo. Es el semi al fondo. Me traigo hasta misión nocturna, Jaime. Uno, uno. ¿Y el Scrapi se ha ido? Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Parado. Todo lleno de semillas, bro. ¿Ves cómo la sacan el AK? Ajá, ajá. Están todos cagados, tú. Tengo misión nocturna, les puedo pegar una limpiadilla, eh. ¿Dónde te puedo dejar? A ver, por aquí mismo. Aquí, aquí, a ver, déjame por aquí. No veo. Salto, eh. No veo, no veo, no veo. Aquí estoy bien. Voy, eh. Los veo. Van a arrancar, eh. Pasa, pasa rápido. Tengo el Scrapi aquí. Pues ellos tienen que estar por ahí. Vale, veo uno. Sí, 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 sí. Hay varios, eh. Sí, tú vienes. Sí, tú vienes. Ahí te va, ahí te va. Más cerca, Jaime. Más cerca. Ahora, ahora, ahora. Están muertos. Aguanta, Toren. Están muertos. Están muertos. Bro, creo que se han ido. Bro, este lo llevo a todos. ¿Y el Scrapi? Aquí. A ver. Estártela, estártela. ¡Hasta luego, Jaime! Lo veo, lo veo, lo veo. Yo me voy, que voy muy lleno. Muerto. Grande. Llévate, hay muchas armas, Toren. Me caben cosas, eh. Voy, Jaime. ¿Quedan cosas? No, no. Quedan cura nomás, vámonos. Súbete. Sube para arriba, que tengo el mini. Vale. Ahí está, la derecha. Baja, baja aquí. Vale. Suelto, salta. Vete, vete. Yo llevo una AK, una HLMG, una MP5, una MP5. Toda HMLG. Dios. Es algo de free, ¿no? Yo llevo lanza pepos, pepos de alta, M39, MP5, Semi, 100HQ, 140HQ, 20 tuberías, 4 cuerpos de SPG, 10 de basura electrónica. GG. Es como vean dónde vivimos. Es como vean dónde vivimos. Tópicaos que van, chaval. Vamos a moverlo del... Joder. Qué lutazo, hermano. GG, GG, loco. Venía por mi Toren. Voy para allá. Hola, amigo mío. Dios se me acuento. Polo. Lleno de pepos. ¿Qué? Lleno de pepos, lleno de pepos. Voy, 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 voy. Corre, corre, corre. Voy, 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 voy. Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen. Salta Jaime en la piedra. Corre, 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 corre. Me siguen. ¿Soy vosotros? Sí. ¿Los matamos? ¿Los matamos? Están en la accionera, en la accionera, bro. Míralos, míralos. Los dos has ir. Los dos has ir. Sí, lo pego, lo pego, lo pego. Se están yendo, se están yendo. No tengo nada, eh. Mátalos, bro. Mátalos. Tres, son tres, son tres. No, 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 no. Muertos los tres. Voy a lutearlo. Dos, 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 dos. Otro por el fondo, otro por el fondo. Sí. Tengo otro detrás. Detrás mía. Lleva dos. Lleva dos. Bro, 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 que tiene muchas cosas. Uy, que son piedras. Me ha asustado. Bro, bro, el del Marquez. Vente, vente, vente. El full negro del Marquez, bro. Este lleva mierda, este va lleno. El full negro del Marquez, el full negro del Marquez. Muertos, muertos del Marquez. Cuidado, que esa es su casa. Iros con los pepos vosotros. Iros con los pepos. Iros con los pepos. Nuestro, Thor, eh. Brian, pues puede ser. Me vienen mucho, eh. Me vienen mucho. Me vienen mucho, eh. Vuela, vuela, Dai. ¿Te siguen persiguiendo? Sí, con vol, semi y tal. Pero nada. Yo el primero me ha asustado. Que eran todo piedras, bro. Son uno, dos, tres, cuatro. Otro hasis tengo aquí. Están buscando al toro por las rocas. Todo loco. Vamos, vamos, Jaime. Sí, 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 sí. Vacío, eh. Vamos, Jaime. Let's go. ¿Otro muerto? ¿Otro muerto? Grande. ¿Otro muerto? Todos muertos. Todos muertos. Todos muertos, bro. Me matan. Me falta otro. Ahí delante, ahí delante. Los de semi. ¿Coordenada? Naked, naked. Mucho. Dos cuarenta, dos cuarenta. Deleteado. Por aquí tienes... Mira, mira la vol, mira la vol. Mira la vol, bro, está aquí. Pírame todo. Toma. Vaya borrada le se pega, hermano. Qué buen David. Muerto aquí otro. ¿Lo habéis petado el mini? No, una vincan. Callate, tío. No, ni mierda. No he caído, no he caído. No he caído. Bro, ¿vamos a meterle una pepa a los chinos o qué? Ya toca. Eh... ¿Vamos? Espera. 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 Pepo. Tres, seis, nueve, doce. C4. Explosivas. De todo. No, yo no... Yo no... Yo no... ¿Dónde le quieres pegar, Jaime? Dime. Mira, puerta esta. Doble. Luego tiene... Luego le metemos ahí ocho y le abrimos todo. Le tiro la puerta. Mete la puerta, sí. Así, con la cara, pum. Se me tira el juego porque... Vale. Metele el carrito sin matarte. Ahí. Aquí. Aquí, sí. Revientalo todo. A ver, espérate. Pará. Espérate al abajo. Sí. Métele aquí. ¿Cuántos te quedan? Siete. Vente. Súbete. Y tírale ahí ocho en medio. Espérate. Espérate. Esto ya, eh. Hay uno durmiendo y veo loot. Voy a bajar, eh. Una caja entera de piedra hay ahí. Y una línea azul. Lo pillo. Hostia, pues esto va a ser dos por dos, eh. Lurru. Mira. Uh. Baby. Pilla, pilla. Pilla, vamos a dar un viaje rápido. Ahora seguimos. Voy. Me quedo aquí cubriendo, ¿vale? Sí. ¿Cuánto está Jaime el otro techo? A 160. Vale. Se lo tiro explosiva ese techo y ya le tiramos ahí tres pepos. Ahora lo miramos, ahora lo miramos. No, no. No, no. Hola. 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 Con mi puerta y todo. Tore 1500. Duro. Duro. Dios, cuánto petróleo. Métele, Garrido, tres pepos desde arriba a en medio de las dos puertas. Mira, que vaya a explotar, amigos míos. Se viene la explosión. Dale carne ahí. Que toque carne, Garrido. Porque a toque a seguro en el cuerpo de alguno. Espera, Jaime que se rompe la warband. Voy a hacer muros de piedra. Espera. Lo que quiera Ah, que ya está abierto ¿Hay más piedras por eso ahí? ¿Qué hay por aquí? Unos compillos Aquí el coleguilla durmiendo Con muchas setas Aquí es muy rico ¿Pero me lo estáis diciendo en serio? Eh, 600 descras, una fila de metal Y tienen titretas, chicos Vale Eh, Tony, ¿tengo material hasta a grife? Eh... O a piedra o a grife Le voy a poner un armario de metal fuera ahora Fuera de la casa Pegado ¿Tienes material para eso? Me los traigo de la casa Vamos a vaquear Ahora lo miramos, tío Vaya cajita, tío Aquí el cuello es que te sí Gracias.